Desde el año pasado estamos disfrutando del beneficio que nos ofrecen los hogares conectados. Bueno, la verdad el internet me ha servido bastante, tenerlo 24-7 por varias razones. Uno, pues me beneficia a mí, beneficia a mis hermanos, beneficia a mi mamá en tanto a sus clases, ellos asisten a clases virtualmente y con respecto a mí, pues yo tengo un proyecto que se llama pues Candy Detalles Tunja, que es sobre regalos, personalización de objetos, así, varias cositas así, globos, desayuno, sorpresa, así. Bueno, en internet busco, sí, por la inspiración, aprender más sobre un negocio y también ideas para poder hacer mis cosas, cursos también en internet. La gente empezó pues a buscar mucho eso y más por el beneficio de que yo lo llevo hasta la casa de ellos o lo mando con un domicilio. Hola, buenos días. Buenos días. Me voy a entregar el regalo que me ha solicitado, espero que te guste, que lo disfrutes. Y pues si hay cualquier incomodidad o si se presenta algún problema, igual yo estoy para solicitarlo, ¿vale? Ok, vale, muchas gracias. Y pues todo eso ha crecido precisamente a través de las redes sociales. Esto es una gran oportunidad, tanto para sus hijos estudiantes, tanto para la gente que tiene proyectos a futuro y las redes sociales son muy importantes para este tipo de cosas. Entonces, uno, el internet es muy bueno y dos, se ahorra bastante.